listo y vamos a empezar con el trabajo de hoy chicas y chicos bueno el momento en el que vamos a empezar a hacer nuestro render y esto lo vamos a hacer como un primer paso dentro de la metodología va a ser escoger un referente un referente lo podemos encontrar en en el instagram por ejemplo puede ser un referente proveniente de una fotografía por ejemplo puede ser una referencia del cine de algún encuadre que les guste en alguna película, en alguna serie no necesariamente tiene tiene que ser arquitectónico pero en el caso de que ustedes quieran buscar un render arquitectónico para basarse lo pueden hacer por ejemplo en el Behance que es la página que yo tengo abierta ahorita en mi navegador fíjense puse nada más render house y tengo algunos ejemplos de renderización de vivienda unifamiliar que va a ser el ejercicio que vamos a realizar y bueno hay muchas atmósferas muchos moods muchas formas en las que los diferentes artistas 3D comunican las casas y ustedes pueden verlos aquí fíjense como estos ejemplos bien atípicos como este diorama interior este render exterior un poco más estándar un poco más realista y hay varios ejemplos de lo que se puede hacer ¿ya? en este caso el referente nos va a servir como una guía de estilo más que nada como una algo en lo que nos podemos basar para poder crear nuestra escena ¿ya? en este caso yo estaba viendo un par de un par de imágenes me gustó esta por ejemplo la materialidad el hecho de como la vivienda se le siente bastante solitaria en el entorno y me gustó también este tipo de iluminación fíjense es un poquito más más neutro también este de aquí pero a la final el que más me gustó entre todos los referentes que estaba analizando es esta escena exterior que podemos ver aquí ¿ya? es nada más una vivienda vistas del exterior vemos un poco de la vivienda a un lado en el encuadre vamos a corregir algunas cosas porque no quiero un encuadre tan cuadrado o tan alto fíjense aquí tengo un montón de frame arriba de frame abajo no necesariamente necesito eso pero algo como lo que estamos viendo ahorita en nuestra pantalla va a ser lo más indicado ¿ya? entonces es importante que encontremos estos referentes porque nos van a dar una pauta de cómo iluminar de cómo tenemos que hacer la luz en nuestro en nuestro modelado y en nuestro render ¿ya? y eso es muy importante cuando estamos partiendo en esta etapa en esta etapa del del diseño de la de la imagen ¿ya? entonces lo que me daba la atención de aquí primero es la presencia de esta iluminación un poco más neutra ¿no es cierto? fíjense el tono de la luz bastante bastante blanco ¿no? y va a ser algo que yo voy a querer emular así como estos elementos de iluminación interior no creo que vamos a tener un espacio como este pero estos elementos de iluminación interior me parecen interesantes y quisiera que los pongamos en práctica como les dije es una clase bastante experimental vamos a ver qué alcanzamos a hacer espero que alcanzamos a hacer todo pero para los que ya están acostumbrados a trabajar en renderización saben que muchas veces dependemos de la computadora y de lo rápido que logre hacer las pruebas ¿no? pero voy a tratar de hacerlo bastante rápidamente para poder disfrutar de toda la clase y ver algunas herramientas interesantes aquí dentro del SketchUp no le vamos a analizar demasiado al SketchUp como programa de modelado sino nos vamos a centrar en nuestra experiencia con el Vray ¿ya? en entender mejor el Vray y en entender mejor algunas cuestiones referentes a lo que vimos ayer de composición de luz de cámara para justamente mejorar la forma en la que estamos visualizando nuestros proyectos si ustedes se fijan si ustedes entran al Google Drive que les pasé ¿ya? van a ver que hay tres archivos por ahora y vamos a ir añadiendo ahí unos archivos conforme avancemos aquí no he olvidado esto voy a haberlo borrado pero no hay problema y uno de los archivos es este modelado está en SketchUp 2019 si ustedes se fijan en el link que les mandé hoy para instalar el programa es justamente SketchUp 2019 no se olviden que tienen que probablemente salirse del internet para poder instalarlo bien ¿ya? y es la base un poco para el render que vamos a realizar el día de hoy es este modelado lo conseguí en el warehouse ¿ya? en el warehouse del SketchUp donde hay un montón de modelados para clases ¿no? para bueno modelados de casas de cosas así vamos a ver que nos salen van a encontrar van a encontrar también modelos de modelos de muebles modelos de diferentes cosas que van a ser útiles justamente para ir poblando nuestras escenas ¿no? como les decía ayer el realismo no viene de lo real que puede ser o no un material ¿ya? sino viene de justamente el tener el darle darle un poco de vida a la escena ¿ya? a través de elementos y de objetos y de situaciones que vayan pasando ¿no? que nos hagan entender mejor el espacio entonces ustedes pueden entrar aquí al warehouse y buscar yo que sé chuta vamos a ponerle corbusier y van a ver algunas viviendas de le corbusier algunos muebles no sale ni una vivienda ah, perdón estábamos en productos bueno aquí está por ejemplo la Bill Savoy que pueden utilizar para hacer pruebas y vale la pena vale mucho la pena utilizar estos modelados base para este tipo de ejercicios porque un poco nos encamina en el proceso que vamos a seguir cuando estemos trabajando en este tipo de cosas ya de una manera más comercial ¿no? cuando estamos haciendo nuestras propias imágenes nuestros propios modelos vamos a tener la ventaja de que nosotros estuvimos presentes en el proceso de modelado ¿no? y durante el proceso de modelado yo sí les recomiendo que mantengan un orden en la forma en que están modelados puede ser ese orden a través de las capas que tenemos aquí presentes o puede ser a través de grupos en el mismo SketchUp cualquier forma de organización va a servirnos un montón ya en esta etapa no solo en la etapa de diseño sino también en la etapa de representación ¿no? entonces este modelado como les dije saqué del warehouse nada más tenía la casa no tenía el piso ni nada por el estilo porque van a ser cosas que quiero ir haciendo hoy con ustedes para que descubran un poco más del programa y del potencial de lo que se puede hacer acá ¿ya? entonces volviendo a nuestra a nuestra referencia incluso si tienen una impresora es interesante que impriman las escenas ¿no? y las pongan cerca suyo hagan una especie de mood board en la vida real es importante justamente tener esta aproximación para porque lo que queremos es deconstruir de alguna forma la escena ¿ya? no queremos copiarle para nada sino deconstruir entender que él está haciendo interesante y ver cómo podemos reproducir eso bueno en este caso tenemos como les decía antes una vista exterior muy frontal como revisamos ayer muchas veces fíjense cómo se aplica también acá esta idea de que menos es más en el encuadre y vamos yo creo que a tratar de emular algo muy similar o si no vamos a ver si nos movemos un poquito y qué hacemos ¿ya? entonces mis primeras condicionantes es que voy a trabajar el exterior del proyecto ¿no es cierto? y que voy a tener una iluminación así un poco más indirecta y se acuerdan también la imagen que vimos ayer de Mir ¿no es cierto? bueno perdón de Viren Debit de este espacio público que tenía el gris el gris de la iluminación exterior y el tono más anaranjado de la iluminación artificial justamente esto vamos a hacer lo que queramos lo que vamos a tratar de conseguir ¿ya? entonces vamos a empezar ya en nuestro SketchUp está ahí nuestro modelado como les dije yo añadí nada más estas dos cosas yo conforme mi forma de trabajar en este programa es que conforme voy añadiendo cosas añadiendo planos les voy creando grupos porque me permite tener un cierto orden en lo que en lo que vamos haciendo ¿no? y me va a permitir seleccionar estas cosas grandes en vez de tener que seleccionar cara por cara yo que sé y también añadir materiales de una manera más simple entonces vamos a empezar por poner una cámara por poner una por poner la cámara que va a ser la cámara que trabajemos en este archivo yo les recomiendo trabajar diferentes cámaras perdón diferentes archivos para las diferentes cámaras que van a ser bueno si hacemos varias escenas de exteriores podremos hacerlas dentro de un mismo archivo pero si tenemos escenas interiores donde vamos a necesitar añadir objetos con más polígonos y cosas así es preferible ir creando nuevos archivos incluso para las escenas exteriores a veces vale la pena crear nuevos archivos simplemente porque el SketchUp no es muy bueno cambiando la proporción de la cámara entre una escena y otra entonces hay que cuidar un poco esta lógica entonces chicos lo que vamos a hacer es establecer una cámara poner nuestra primera cámara aquí y vamos a apoyarnos en las herramientas que tenemos acá la barra de herramientas grande que está aquí si no la tienen tiene que venir aquí no me equivoco barra de herramientas y van a darle click a este que dice conjunto grande de herramientas y bueno si no están muy familiarizados con el programa no vamos a revisarlo ahorita porque no nos va a alcanzar el tiempo pero yo les puedo poner un video en la descripción del archivo para que entiendan mejor la interfaz de usuario del programa y se familiaricen más con el SketchUp perfecto entonces con este conjunto grande de herramientas lo que vamos a hacer es utilizar este botón que se llama situar cámara en español esta personita para ubicarnos como habíamos visto ayer en las reglas que revisamos ¿no se acuerdan el par de mandamientos de las cámaras? que cuando trabajemos un proyecto vamos a tratar de ubicarnos a una altura adecuada entonces voy a darle click acá cerca de la casa no importa si le doy click a la persona si no doy click a nada fíjense que puedo modificar el desplazamiento que va a tener la cámara puedo ponerle que se dio un 80 perdón no me equivoqué vamos a darle click al ojo que está aquí al lado botón de girar vamos a poner un 65 y va a subir la cámara va a ser una va a ser un movimiento de truck un trucking se llama este movimiento de cámara en cine ¿ya? voy a girar con la herramienta del ojo justamente para poder ver el proyecto de frente que era un poco la idea que sacamos del referente ¿ya? en este caso más o menos ahí lo veo recto ¿ya? se me se me giró un poquito el ojo pero no importa yo más o menos ya le tengo calculado que mi ojo tiene que tener esta altura y lo que vamos a hacer luego de ubicarnos en la altura del ojo vamos a coger la herramienta de zoom y vamos a irnos hacia atrás esto va a simular que estamos haciendo nuestra cámara hacia atrás ¿no? entonces vamos a irnos más atrás un poquito así que esté un poco centrado en nuestro nuestro escenario y bueno si no estoy muy feliz con esto me paro acá de nuevo camino para atrás cojo el ojo de nuevo le cambio 1.65 me parece más adecuado ¿ya? y listo vamos a dar doble clic en este grupo entramos hasta encontrar esta planta y le vamos a eliminar ¿ya? es mejor no tener ese tipo de elementos incluidos en nuestro renderizado ¿ya? perfecto ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a abrir el Asset Editor ¿ya? vamos a empezar a trabajar directamente con el Vray vamos a abrir este botoncito de aquí el Asset Editor que a partir del Vray Next bueno si ustedes tienen una versión antigua puede verse un poco distinto pero en este caso vamos a trabajar con el Vray Next entonces vamos a dar clic acá en el Asset Editor y vamos a empezar estableciendo unos parámetros para hacer una prueba rápida de esta escena ¿ya? por ahora lo único que vamos a probar es la calidad del volumen ver si tenemos algún problema con la volumetría y eso es un prepaso importante para justamente cuando vamos a trabajar el proyecto de alguien más el proyecto de algún cliente algo donde no hayamos tenido control en el proceso de modelado ¿ya? entonces voy a ponerme aquí en calidad en draft en el output voy a dejarle lo que está por default y es importante que le demos que le activemos este slider de aquí que dice Save Frame ¿ya? lo activamos y esto va a reflejar el tamaño que tengo aquí entonces fíjense si aquí cambio a uno a uno se cambia esto 16, 9 cambia 4, 3 otra perspectiva 5, 4 otra 4, 5 otra ¿ya? entonces también van a entender un poco más de estos distintos de estas distintas proporciones que podemos manejar dentro de los programas en la clase en el video de la clase que tienen que chequearle previo a mañana donde hablamos algunas cuestiones importantes justamente de las proporciones que podemos utilizar en nuestros archivos ¿ya? entonces bueno le vamos a dar 16, 9 acá por ahora está bien esa proporción vamos a venir a este que dice Material Override y le vamos a activar ¿ya? por ahora el color va a ser este color gris y listo nada más con eso y vamos a hacer un par de ajustes también para que esto sea un poquito más rápido ¿ya? vamos a desactivar esto que dice Progressive aquí vamos a abrir acá para ver las opciones extendidas de los settings del render y aquí en Global Illumination ¿ya? vamos a poner el primero el primero que va a decir por default BruteForce ¿ya? lo vamos a poner en Irradiance Map ¿ya? entonces esto es lo único que hay que cambiar realmente para hacer renders a partir del Vray Next es súper súper sencillo cómo se utiliza esto lo hacemos para que sea un poquito más rápido el resultado pero como les digo uno nada más tiene que mover aquí este slider de calidad de draft a la calidad alta o súper alta que quieran y van a hacer el render es súper súper sencillo ¿ya? una vez que hagamos eso le vamos a dar clic al botón de la tetera para renderizar con Vray vamos a esperar un segundo y ahí tenemos nuestro primer render ¿no? nuestra primera prueba fíjense que tenemos un montón de ruido ¿no? y eso no importa es porque estamos en draft y aquí básicamente conforme avanzamos en esto subimos las subdivisiones del cálculo que se van a hacer y también va a bajar este índice de ruido ahorita tenemos en draft tenemos mucho ruido pero no importa lo que queremos hacer y con lo que vamos a arrancar siempre van a ser pruebas de iluminación entonces no vamos a necesitar demasiado input de esta cuestión de ruido hasta más adelante ¿ya? y lo que queremos también en este ejercicio que vamos a hacer ahorita es tratar de que esto no tome tanto tiempo entonces fíjense aquí ya tenemos nuestro primer render lo que podemos darnos cuenta es que los volúmenes están bien que se me está acabando el mundo aquí ¿no es cierto? aquí al frente fíjense como se tengo un agujero ¿no? un espacio vacío y listo voy a minimizar nada más esto vale la pena que solo le minimicemos ¿ya? si ustedes tienen dos monitores es mucho mejor utilizar este programa porque ya van a ver como en un punto se nos va a llenar de cosas y eso va a estar un poco un poco complejo ¿ya? pero por ahí por ahora está bien ahí vamos a entrar de una aquí a la la clasificación de materiales que tenemos por suerte este modelado está bastante limpio es bastante básico ¿ya? y no tenemos mayor cantidad de materiales aquí nuestra un poco nuestra misión va a ser ir cambiando estos materiales para generar una visualización realista de la arquitectura ¿ya? pero que no nos tome tanto tiempo renderizando vegetación entonces ¿se acuerdan lo que les dije de que tenemos por ahora un espacio vacío aquí ¿no es cierto? entonces vamos a ver cómo cambiamos eso vamos a venir acá a esta ventanita que se llama Vray Objects y vamos a seleccionar este botón de aquí que nos va a permitir crear un plano infinito vamos a click fíjense cómo aparece esta especie de interfaz de usuario ¿no? que me va a dejar poner este plano y lo voy a poner aquí abajo abajo de mi abajo de lo que teóricamente va a ser mi asfalto ahí está bien fíjense que nada más aparece como un objeto chiquito y de hecho también voy a copiar si les pasa lo que me pasó ahorita que fue que me alejé antes de ver no guardé esta escena y era importante guardarla voy a poner aquí anterior y anterior ¿ya? entonces es importante que vayamos guardando las escenas chicos ¿por qué? porque así voy a poder ir haciendo ajustes en mi cámara en relación a los que voy a tener una referencia ¿ya? entonces voy a darle click aquí al botón de más también podemos darle click derecho aquí sobre cualquiera y poner añadir o al botón de más y a esta escena la vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner cámara 1 ¿ya? y vamos a ver cómo la actualizamos y cómo vamos a hacer diferentes cosas vamos a quitarle aquí abriendo justamente el menú de escenas la barra de las escenas a la derecha vamos a quitarle esto que dice incluir en animación no quiero que esté incluida en la animación y de hecho podemos hacer eso en todos no queremos que ninguno sea una animación estas vistas ya venían hechas de manera predeterminada pero me parecieron útiles y preferí no eliminarles y ahí ya van a ver cómo van a ser útiles aquí también le podemos cambiar de orden le podemos poner primero para que sea nuestro primer botón aquí en la barra de la izquierda en la barra de la ventana ¿ya? entonces ahí tenemos nuestra primera cámara otro pequeño ajuste que voy a hacer aquí voy a poner el botón de zoom ¿ya? y vamos a cambiar un poquito la apertura de la cámara puede ser que su apertura en su SketchUp se manifieste a través de grados ¿ya? entonces yo tengo y este debate he tenido en la oficina también con algunos de los colegas que trabajan en grados pero yo no entiendo muy bien esta lógica ¿por qué? porque como revisamos ayer tenemos que tratar de apegarnos un poco más a una lógica fotográfica ¿no? y los grados no es una buena forma de medir el bueno no es una buena forma de medir fotográficamente la apertura de mi lente ¿ya? entonces yo prefiero trabajar en milímetros ¿cómo podemos cambiar? si esto está en grados a que esté en milímetros muy sencillo simplemente vamos a escribir en vez de probablemente ustedes van a tener aquí 30 una medida como 35 grados vamos a poner en vez de eso una medida cualquiera como 50 espacio mm milímetros ¿ya? y vamos a empezar a trabajar un poco más con este tipo de modificaciones bueno con esto lo que logramos es que la medición cambie a milímetros ¿ya? pero aún así nosotros podemos hacer un ajuste mucho más personalizado manteniendo aplastado shift mientras usamos la herramienta de zoom mantengo aplastado shift y puedo jalar hacia atrás para abrir mi cámara fíjense como baja la distancia focal y por ende se abre mi lente ¿no es cierto? fíjense puedo meterme aquí adentro incluso ahorita y no veo nada más solo porque tengo la distancia focal tan amplia ¿ya? o puedo hacer puedo crear menor distancia focal y acercarme más al objeto entonces aquí es importante que vayamos haciendo antes yo era un poco más estricto con esto y trataba siempre de utilizar medidas bastante altas pero lo que hay que hacer es ir viendo cuál va a funcionar bien yo les suelo trabajar entre 40 y 70 pero si ustedes sienten que este tipo de perdón este tipo de visualización se ve mejor está bien y está bueno que tratemos con eso yo voy a ponerme en unos fíjense un 43 voy a alejarme un poquito voy a moverme agarro la mano voy a mover un poquito para acá bueno no está tan bueno eso voy a alejarme un poco más voy a alejarme incluso un poquito más eso ya entonces fíjense voy a tener esta distancia focal 46 vamos a ver un poquito más 48 ya le voy a dar una vez que hacemos este tipo de cambios en nuestra escena le vamos a dar clic derecho a nuestra cámara y le vamos a dar a actualizar para que la próxima vez que necesitemos darle clic a este fíjense no se ha actualizado aunque que no estén en la animación a pesar de que aquí me refleja que sí y estos son errores que son muy comunes me desquecha bien no lo entiendo muy bien porque sigo teniendo una animación como podemos quitar un poco más de plano la animación le vamos a dar clic por ejemplo aquí a este botón de acá que dice geolocalización van a abrirse estas opciones que es la información del modelo vamos a venir aquí a esto que dice animación y vamos a quitar aquí activar transición de escena y cierro entonces fíjense ya no es que se mueve la cámara sino ya veo directamente cada una de mis escenas y ahí está mi cámara actualizada puse el piso como les mencioné hace un momento vamos a abrir de nuevo el frame buffer y vamos a darle a renderizar cambia un poquito no es cierto cambia un poquito la lógica de la escena y que vamos a empezar a hacer a partir de ahora cada cierto tiempo vamos a generar vamos a guardar ya una de estas visualizaciones básicas que tenemos por ahora para ir ajustando cosas en el tiempo entonces como vamos a hacer eso y como logramos activar esto dentro del Vray aquí en esto que estamos viendo ahorita que es el frame buffer es el visor del resultado del renderizador ya tenemos algunas opciones aquí abajo que vamos a ir utilizando algunas y explorándolas y entre esas una muy útil que se llama este que dice show BFF history window le damos click a esta H y se va a abrir aquí una lista si ustedes no la han usado antes su lista va a estar vacía pero fíjense yo tengo la lista de todos los trabajos que voy haciendo porque conforme avanzo voy creando más y más pruebas pruebas de materiales pruebas de luces y detalles en este caso lo que vamos a hacer es nada más guardamos aquí le damos click a este que dice save si no saben donde se está guardando le dan click acá vienen a history settings y aquí seleccionan donde quieren que se guarden este tipo de archivos pueden ponerle también auto save si quieren que siempre se guarden pero yo prefiero darle click a este porque no quiero guardar todos los frames que voy a imprimir que perdón que voy a sacar entonces ahí tenemos nuestro primer nuestro primer borrador de la escena de nuevo minimizo y les cuento una cosa bueno ya tenemos una escena aquí la iluminación todavía no es la adecuada pero tenemos unas ventanas que no se ven transparentes aquí no es cierto porque ¿qué hicimos al inicio? venimos acá a los settings y le hicimos un material override a todo el proyecto ¿qué es un material override? nada más es una modificación general ¿ya? que se hace a todo el modelado donde le inyectamos a pesar del material que tenga por default el proyecto le inyectamos un material que nosotros queramos puede ser un color como en este caso o puede ser directamente un material ¿ya? pero nosotros podemos también decirle a nuestros materiales que no dejen no se dejen ser no dejen que les hagamos override no dejen que les sobre escribamos ¿ya? entonces ¿qué vamos a hacer en este caso? vamos a venir acá al al menú de materiales ¿ya? vamos a encontrar el material que dice cristal translúcido o podemos hacer alternativamente esto utilizamos la herramienta de pintar el boquet de pintura que es la letra B grande B labial ¿ya? y manteniendo aplastado alt picamos en este color de aquí o en este material o en cualquier material ¿no? esto nos permite seleccionar cualquier material y aquí nos dice que este es el cristal cristal translúcido entonces fíjense que aquí antes de modificar este material y hacerle nada me permite quitar que pueda ser overrideado que pueda ser sobre escrito ¿no? fíjense cambio si le quito aquí el visto ya no se va a sobrescribir pero si ustedes se fijan este material no tiene nada que ver con lo que sería un cristal y hay que saber ser muy cuidadosos con eso para que podamos tener una visualización adecuada ¿no? déjenme ver una pequeña cosa aquí nada más lo estoy comprobando si es un material de dos lados o no ¿ya? bueno no importa le vamos a trabajar así entonces lo que vamos a hacer es fíjense aquí tengo otra flechita a mi lado izquierdo de los materiales le doy clic ahí y esta flecha me permite acceder a la creación de materiales una creación como un poco más visual ¿no? de lo que se puede hacer aquí bueno y no solo me permite crear materiales sino me permite crear elementos y geometría pero también puedo acceder a una librería de materiales que ya viene cargada en el en el Vray Next por default entonces le vamos a dar clic aquí a Materials ¿ya? y si ustedes dan clic acá en este en este triangulito se van a fijar que van a ver un montón de materiales básicos ¿no? por ejemplo tenemos ladrillos tenemos pintura de auto cerámica concreto materiales diagramáticos materiales emisivos que van a botar luz telas entre las telas tenemos alfombras estos materiales como de esponja que no reflejan mucho vidrios que es justamente lo que vamos a usar ahorita piso cuero líquidos metales o sea hay un montón de materiales que podemos utilizar para lo que quedamos bien papel entonces podemos aquí dejar nuestra nuestra iluminación volar con los materiales que vamos a utilizar y podríamos hacerlo también como en materiales de maqueta ¿no? porque aquí también hay materiales como en los diagramáticos materiales como de maqueta ¿ya? fíjense cork diferentes cosas ¿ya? en este caso lo que vamos a hacer es vamos a venir a este que dice glass ¿ya? este que dice vidrio y perdón se me cerró y vamos a encontrar un vidrio que se llama fake glass ¿por qué no tenemos tenemos una no está aquí están los diagramáticos perdón déjenme revisar fake glass ya aquí está entonces aquí tenemos y fíjense también podemos utilizar aquí el buscador y buscar glass buscar fake glass lo que necesitemos ¿no? y puede ser muy muy útil y muy práctico podríamos crear este material es de cero chicos y chicas pero no lo vale ¿ya? cuando estamos haciendo este tipo de trabajos lo que queremos es un poco más de rapidez si ustedes quieren dedicarse un poco más a la creación de materiales vale la pena les cuento que también tenemos un tater donde vamos a hacer más énfasis en la parte del renderizado y esas cosas para que si quieren pueden volcarse más hacia este mundo del render y del 3D pero en este caso para estos renders un poco más rápidos que requieren que no tenemos mucho tiempo para para hacer pruebas de materiales como el caso de hoy ¿no? podemos tranquilamente utilizar la librería de materiales del VRI ¿ok? entonces por ejemplo aquí tenemos este que dice fake glass ¿ya? lo que vamos a hacer es bueno un pasito antes aquí nada más les quería mostrar dónde estaba el fake glass pero lo que vamos a hacer es esto chicos fíjense fíjense esta secuencia que vamos a hacer bastante vamos a coger el bucket de pintura picar aquí con alt para extraer el color ya sabemos que es cristal translúcido ¿ok? le vamos a dar clic derecho a esto que dice cristal translúcido que es el material que seleccioné ahorita o bueno que extraje ahorita y le vamos a dar clic a esto esto es muy muy importante chicos vamos a dar a este que dice select objects in scene ¿ya? seleccionar objetos en la escena vamos a clic ahí fíjense es muy sutil ahorita porque bueno a veces es una selección un poco rara pero se seleccionaron todos los lugares donde yo tengo vidrio en esta escena ¿ya? entonces eso es muy importante en esta etapa que es la etapa 2 del proceso ¿no? que va a ser el cambio de materiales pero bueno este es el primer material que cambia y lo que vamos a hacer acto seguido va a ser ya tenemos aquí ubicado el fake glass y no lo tendríamos lo buscamos ¿no? y lo que hacemos es le damos clic derecho acá y le vamos a poner aquí fíjense apply to selection o aplicar a la selección damos clic ahí fíjense cambiaron y se hicieron negros no importa vamos a entrar aquí a este que dice fake glass fíjense que se actualiza ¿no? bueno no se actualiza sino es un diferente material antes estábamos usando cristal translúcido y ahora tenemos fake glass y tenemos aquí nuestra esferita de virrey que es como nuestra prueba de material que ya está reflejando y ya está la entusión ¿ok? ¿qué vamos a hacer también aquí chicos? vamos a dar doble clic así suavecito y vamos a cambiar a este y le vamos a poner este es nuestro primer material entonces le vamos a poner 01-fake glass ¿ya? para que los materiales que yo voy a ir creando en este momento queden ordenados al inicio de mi archivo y de hecho le puedo cambiar el nombre y no ponerle fake glass sino algo que yo reconozca ¿no? vidrio ventanas ¿ya? también vamos a quitarle aquí esto que dice can't be overwritten para que no pueda ser sobrescrito vamos a volver a nuestra cámara 1 y vamos a echarle otro render y fíjense ya es una cosa translúcida ya me deja deja pasar la luz y bueno ahorita no tiene mucho que reflejar pero estamos seguros que refleja vamos a de hecho revisar esto vamos a añadir un material element venimos a este simbolito de aquí de capas damos clic y vamos a agregar un material element de reflection para ver si se está reflejando vamos a pegar un renderizado y estos material elements son muy importantes vamos a explorar bastante eso en el taller y fíjense si está reflejando está reflejando acá arriba el cielo y aquí arriba el piso solo que no tiene muchas cosas interesantes que reflejar pero ya vamos a cambiar eso justamente ahorita voy a volver a RGB color y si quiero puedo guardar este frame entonces fíjense mi frame sin ventanas o mi frame con ventanas bastante distinta ¿no? perfecto voy a quitar este render element no quiero que salga un porque luego me generan un poquito de peso extra en la escena no queremos no queremos eso a veces también tenemos algunos errores y no queremos justamente incurrir aunque saben que si dejemos un reflection listo perfecto entonces ya tenemos ubicado nuestro primer material pero se acuerdan cuál era otra de las condicionantes dentro de este esquema de render que vimos aquí no solo importa el realismo de los materiales sino de alguna forma el realismo de la luz ¿ya? y dentro de esta lógica del realismo de la luz chicos a mí me gusta mucho personalmente utilizar una forma de iluminar que extrae mucho de lo que vimos ayer ¿se acuerdan de lo que vimos de la iluminación directa y indirecta? porque se basa en un modelo de iluminación real ¿ya? y esto va a ser a través de HDRI ¿ya? un HDRI es un High Dynamic Range Image una imagen de alto rango dinámico ¿ok? entonces antes era un poquito complicado encontrar en el internet HDRI que sean gratis y que sean de buena resolución porque es necesaria una buena resolución porque la calidad de las sombras depende de la resolución de la imagen ¿ya? pero ahora existe esta página que se llama HDRI Haven HDRI Haven ¿ya? ¿dónde ustedes van a poder encontrar si se meten aquí a HDRI un montón de HDRI en diferentes situaciones solares con diferentes atmósferas que nos van a ayudar a comunicar diferentes sensaciones de nuestros proyectos ¿no? fíjense aquí este día aquí este día esta mañana como los primeros rayos del sol con algunos árboles tenemos aquí por ejemplo un bueno un día soleado unos interiores no sé pueden utilizar diferentes estas imágenes ¿cuál es la particularidad de estas imágenes? son imágenes de 360 grados es decir yo me paré con mi cámara ¿ya? me puse en un trípode y tomé un domo de fotografías de todo lo que estaba alrededor del lugar donde yo estaba situado con mi trípode ¿ya? entonces si ustedes se fijan aquí en las formas de las que de visualizar esto este es el reflejo que va a producir este HDRI este es el reflejo por ejemplo en el caso de una cuestión transparente en el caso de una cuestión reflectiva como espejo o en el caso de un objeto plastificado o fíjense aquí y esto es muy importante chicos esto es una cosa que yo me he ido dando cuenta nadie me enseñó sino yo me he ido dando cuenta con el tiempo fíjense que todos tienen una esfera blanca ¿ya? esa esfera blanca es un indicador de cómo va a ser y cómo se va a regenerar la luz y las sombras en el modelo fíjense en este caso donde el sol es bastante intenso vamos a tener un golpe de luz súper fuerte y una sombra súper fuerte en este caso donde la luz es un poco más difusa fíjense como no tenemos una sombra tan marcada lo mismo en este caso y detalles y además de eso también nos da la pauta del balance de blancos en este caso tenemos tanto amarillo en la escena que mi esfera blanca empieza a tornarse un poco amarilla vamos a ver otro ejemplo distinto de esto lo mismo aquí fíjense como tenemos estas luces artificiales más amarillas mi esfera empieza a tornarse amarilla entonces aquí ustedes tienen una referencia del resultado que van a conseguir con este en este caso yo lo que estoy buscando es un cielo similar a este un cielo que no necesariamente esté tan perdón mis luces no estén tan marcadas como en estos casos sino sean un poco más difusas déjenme ver si puedo volver al que tenía antes y entre esos busqué aquí estos que dicen overcast que es justamente un cielo nublado que es lo que estoy buscando bueno en la última escena que trabajamos con mis alumnos hicimos con este misty pines bueno no en la última no en la antepenúltima creo que hicimos un cielo nublado en esta estaba buscando y lo que quería era un entorno un poco más urbano para nuestros reflejos y para nuestra luz ya entonces me encontré este de aquí este del que vamos a utilizar hoy o este de aquí ya vamos a descubrir cuál porque no me acuerdo si es urban street 1 o urban street 3 si ustedes ya lo tienen me confirman ah urban street 3 ya vamos a utilizar este entonces fíjense cuál es la particularidad de este en el en el blanco vemos como la luz va a ser bastante neutral bastante blanca y el reflejo va a ser el reflejo como de una ciudad un poquito rural que que es justamente lo lo que quiero con ver y a partir de qué vino esta idea chicos a partir de justamente buscar un referente en este caso importa supremamente el referente porque no tenemos no es un proyecto diseñado por nosotros que tenga nuestras propias particularidades de espacio que tenga nuestras particularidades de locación de contexto ¿no? entonces importa más si ustedes obviamente tienen un contexto utilizan un escenario que sea similar al de su contexto y va a estar muy bien ¿ya? entonces en la escena que estamos viendo ahorita por eso ni siquiera me molesté en mover el sol porque no vamos a vamos a apagar el sol que tiene ahorita el VRI tenemos una iluminación X ¿no es cierto? estaba botando la luz desde atrás hacia adelante tenemos de hecho una iluminación no adecuada me parece a mí y le vamos a modificar y vamos a poner este nuevo este domo solar este HDRI ¿ya? y esto es importante fíjense también como en mis procesos anteriores como va empezando mi escena ¿no? primero hago un render de lo que tengo como volumen y luego empiezo a modificar la luz y a modificar las diferentes instancias de iluminación que van a ir pasando ¿por qué? porque ahorita que no tenemos materiales que no tenemos nada añadido va a ser muy rápido generar estas pruebas dentro del renderizador y es justamente lo que buscamos ¿ya? para añadir nuestro HDRI va a ser algo muy simple lo que vamos a hacer es vamos a venir a acá a la herramienta de creación de luces dentro del mismo dentro de las ventanas del VRI estas van a venir cuando ustedes instalen el VRI van a estar aquí al frente suyo todas las herramientas ¿ya? y vamos a coger la herramienta de Domo de Luz esta de aquí Domo Light vamos a darle click y le vamos a ubicar de preferencia aquí en un lugar plano cercano a donde estamos ¿ya? ahí una cosa más quiero como estoy imaginando que Sondo es una vía ¿ya? esto que tengo en la mitad voy a copiar nada más este 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 plano este objeto de aquí para acá para que aparezca la vía que voy a tener perdón la vereda que voy a tener en primer plano ¿ya? voy a moverle este un poco más acá a mí me gusta tenerle cerca de la cámara porque luego vamos a tal vez hacer alguna rotación ahí está bien ¿ya? la ubicación de esto de verdad no importa vamos a volver a abrir aquí las opciones ¿ya? y fíjense ahora si entramos a este iconito que parece una luz de bulbo vamos a tener nuestra Dome Light que es la la luz de Dome que añadimos ahorita y nuestra luz solar ¿ya? entonces vamos a apagar la luz solar ya está Dome Light y en esta Dome Light vamos a hacer esto chicos vamos a entrar aquí en esto que es en este Texture Slot podemos darle clic derecho y poner perdón vamos a entrar aquí dándole un solo clic y aquí nos va a preguntar ¿qué archivo creemos que sea el HDRI de esta escena ¿ya? vamos a darle clic a este que dice Open File y vamos a añadirle yo les pasé dos ¿ya? les pasé uno que es 4K y uno que es 8K vamos a añadir el 4K para que sea más rápido el render pero ya cuando hagamos la producción final le vamos a cambiar por este que dice 8K y fíjense que tiene otro detallito este dice guión 12EB ¿ya? ese EB es el Exposure Value ¿ya? fíjense Dynamic Range 12EB entonces ¿se acuerdan lo que les conté que les hace especial estas imágenes ¿no? es una imagen 360 donde representamos un domo una esfera perdón de donde estábamos parados pero además de eso chicos es una imagen es una fotografía tomada en tres distintos tipos de iluminación es una fotografía tomada en una baja exposición en una exposición mediana de la cámara y en una exposición alta y luego combinada en el Photoshop para poder para que nosotros dentro de lo que vamos a hacer ahorita podamos elegir y modificar el nivel de luz que va a estar entrando en nuestra escena ¿ya? entonces lo que vamos a hacer ahorita es este factor de 22 de 12EB yo la anoto porque vale la pena que aquí al momento en que le seleccionamos aceptamos ¿ya? vamos a aquí lo vamos a dejar aquí en linear vamos a entrar a este bueno color manipulation no vamos a hacer nada vamos a asesorarnos que en texture placement en la forma en la que está ubicada la textura esté en environment y aquí esté en esférico ¿no? justamente aquí por alguna razón no me aparece pero debería aparecer vamos a ver si le bajamos la resolución y por eso y sale le bajamos más pero bueno ahí es algún error de mi programa debería aparecer ahí pero bueno no aparece ¿ya? y vamos a regresarnos arriba en la jerarquía y aquí le vamos a cambiar esto a 12 porque eso decía ¿no? 12EBs ¿ya? entonces eso va a ser como la iluminación estándar de este centro vamos a volver a darle clic a renderizar y vamos probablemente a tener un error no, bueno fíjense no fue tan no fue tan equivocada la exposición de la cámara ¿ya? ¿por qué les dije que vamos a tener un error? muchas veces añadimos por primera vez el Dumb Light puede ser que nos esté faltando la exposición de nuestra cámara que siempre está en 12 puntos no sé cuánto por default aquí en el Vray ¿ya? entonces justamente vamos a venir aquí en esta ocasión aquí a los settings a cámara ¿ya? cámara y vamos a cambiar esto un poquito a menor valor de exposición se va a iluminar más la escena entonces en vez de 14 voy a poner voy a escribir aquí 12 y voy a darle de nuevo a renderizar para ver qué tal está fíjense cómo se iluminó ¿no es cierto? y perfecto creo que 12 va a estar bien vamos a probar con 11 solo para hacer una pequeña prueba yo creo que se va a quemar mucho la escena ahí fíjense ya ¿a qué me refiero con quemarse? ya empiezo a tener mucho blanco ¿y cómo podemos analizar un poco más científicamente entre comillas que tenemos de una escena muy quemada podemos utilizar este botón de aquí que se llama force color clamping aquí dentro del mismo visualizador si le damos click a este fíjense lo que pasa es una especie de de overlay ¿ya? de ruido de los lugares donde se está quemando la escena en todos los lugares donde tengo este ruido se está quemando la escena entonces fíjense se está quemando un montón ahí voy a regresar a ponerle 12 y vamos a ver qué onda el force color clamping fíjense ya hay muy poquito en este caso ya no hay suficiente y aquí podemos hacer una última modificación súper práctica entrando a a este botón de aquí que es corrections control que nos va a mostrar unas correcciones básicas de unas correcciones básicas de iluminación de color de diferentes cosas de aquí dentro del mismo virrey vamos a abrir este vamos a activar este que es exposición lo abrimos y vamos a bajar un poquito el quemado de los highlights ¿ya? fíjense cómo desaparece el ruido en este caso voy a ponerle voy a ponerme en medium por un segundo hacer un render para poder guardar este frame de aquí un poco más actualizado es necesario mejorar un poquito la calidad para ahora sí ver un poco mejor ver un poco mejor el ruido que está presente en la escena ahora que ya tenemos nos estamos acercando a la iluminación que necesitamos ¿no? se ve bastante bien vamos a chequear reflection fíjense cómo ahora en el mapa de reflexiones aparece justamente el HDRI que tengo en mi moderado ¿no? entonces eso es lo que se está reflejando perfecto perfecto podemos cerrar esto si queremos pero a mí me gusta trabajar con esto también prendido porque ya van a ver que le vamos a utilizar un poquito más en este caso voy a guardar este nuevo frame entonces vean cómo vamos avanzando poco a poco ¿no? mejorando la definición de nuestra escena en esta etapa también podemos revisar si estamos en el ángulo correcto de nuestro de nuestro HDRI ¿ya? tal vez no nos gusta este bueno de entrada no vamos a utilizar este fondo chicos les cuento vamos a cortarle va a ser de las primeras cosas que vamos a hacer en Photoshop vamos a quitar el fondo que hay aquí lo único que queremos es la información de reflejo y la información de luz ¿ya? pero si es que ustedes quieren alguna parte de reflejo más específica lo que tenemos que hacer es venir acá aquí a Dumb Light dentro de las luces entrar acá y vamos a venir aquí a vamos a venir aquí a Rotate a Rotate H ¿ya? y vamos a cambiarle por ejemplo aquí vamos a ponerle 90 grados y vamos a ver hacer otro render y ver qué ángulo vemos ahora voy a apagar el color clamping que no no me está colabrando mucho y puede ser muy útil ¿no? por ejemplo fíjense que ahora lo que yo veo atrás de estos vidrios es más que nada vegetación entonces puede ser un buen un buen reflejo y una buena refracción voy a poner 180 nada que ver ese no no está del lado correcto vamos a ponerle vamos a ponerle menos 90 y tenemos justamente el rango completo de los 360 grados para experimentar creo que 90 me pareció lo más adecuado sí fíjense podría mover un poquito más para tener más encuadrado estos árboles estos reflejos de los árboles yo creo que podría ser 115 tal vez se me fue la mano vamos con 95 nomás ahí está perfecto me parece ¿ya? ¿por qué? y vamos a entender más adelante el por qué estoy haciendo este tipo de cosas porque vamos a photoshopear muchas cosas de los interiores o vamos a añadir cosas atrás ¿ya? pero lo que sí va a mantenerse es estas cosas que vemos aquí en la refracción detrás de los vidrios y es importante tener una reflexión que sea adecuada y que pueda modificarse fácilmente me parece que ya está bastante bien ajustada perfecto entonces ahí ya tenemos nuestra primera nuestra primera iluminación que es la iluminación global ¿no? del del proyecto y vamos a ir mejorando y mejorando la escena conforme avanzamos regresando acá quiero alinearme un poco más a la vivienda alinearme a la cara que estamos viendo de frente entonces vamos a hacer esto chicos entramos acá le damos doble clic y aquí entramos a esta cara hasta el nivel donde está la cara clic derecho vamos a poder alinear vista entonces ahí voy a perder totalmente la perspectiva que tenía antes y va a estar más alineada a la vista que tengo ahorita voy a acercarme un poco más creo que voy a picar porque no quiero tener tanto en este primer plano ¿ya? pero les cuento una cosa chistosa que vamos a hacer en nuestro Photoshop probablemente vamos a terminar y voy a utilizar aquí esta región vamos a terminar utilizando nada más esta escena esta parte de la escena ¿ya? lo que vemos más abajo probablemente lo vamos a eliminar porque no se va a ajustar muy bien a la regla que teníamos antes esta idea de que queremos alinear la línea de horizonte con el tercio inferior de la escena ¿ya? entonces no se estresen si tienen mucho piso aquí no nos va a importar tanto pero igual podemos por ejemplo subir un poquito en la altura del ojo voy a 1.80 esta vez y yo creo que ahí está bien voy a actualizar esta cámara entonces ahí tenemos nuestra primera opción de cámara ¿qué más vamos a hacer de aquí? vamos a empezar a añadir también unas luces internas ¿no? ¿por qué? porque vimos justamente en este ejemplo en nuestra referencia cómo se juega con la luz interior entonces vamos a hacer justamente eso y aquí me pareció interesante dejarle estos otros estas otras escenas ¿ya? que si no hubieran existido yo las hubiera terminado añadiendo que son un corte de cada piso donde voy a poder yo trabajar un poco más fácilmente los interiores del proyecto ¿ya? entonces vamos a irnos a este que es el first floor primer piso vamos para poder ver el plano de corte tenemos que jugar un poquito con estos botones no aparece una vez no aparece los planos de corte pero me di cuenta que aquí si aprendemos esta capa que dice section plane vamos a poder ver los planos de corte entonces vamos a ver las capas y prendemos section plane listo entonces ¿para qué quiero poder ver los planos de sección chicos? porque lo que quiero es moverle esto un poquito para arriba por ahí ahí está perfecto ahora sí voy a ocultar como les digo nada más hago esto porque quiero ver de manera más clara lo que tengo adentro del proyecto en este caso la cámara está en proyección paralela nos vamos a poner en perspectiva si queremos por ejemplo un poquito más fácil navegar tal vez y lo que vamos a hacer es añadir luz aquí en estos espacios interiores para que la luz esté reflejándose afuera entonces hay dos tipos de iluminación que podemos añadir para justamente los interiores voy a crear una nueva capa a esta capa le voy a poner luces voy a ponerme aquí con mi lápiz para que las cosas que creo se creen dentro de esta capa y vamos a generar una primera luz entonces nuestra primera luz va a ser una luz de esta rectangular damos clic acá mantenemos aplastado shift antes de dar nuestro primer clic mantengo aplastado shift no se olviden y hago mi rectángulo puede ser por ahí nada más y lo interesante de material aplastado shift fíjense es que me permite mover me permite mover la punta es decir hacia dónde va a estar apuntando la luz obviamente a veces es un poquito difícil pero fíjense entonces ahí está hacia arriba la punta y ahí está hacia abajo arriba abajo doy clic hacia abajo porque quiero voy a elevarle esto un poco más doy clic aquí en cualquier lado de la luz voy a dar clic en el cursor en el botón de flecha para arriba para que se haga snap en el eje vertical voy a llevarlo hasta acá y con la herramienta de escalar voy a hacer un poquito más grande por ahí por ahí y si se fijan no le hago hasta acá porque tengo unas gradas entonces voy a tener que poner una luz arriba puedo apagar puedo pararme aquí adentro mirar hacia arriba apagar esto y aquí voy a elevarle un poquito más quiero que esté despegada de lo de arriba por .01 así como que por milímetros vamos a dar nuestra cámara a uno vamos a hacer otro render y vamos a ver qué es lo que pasó ahorita fíjense cómo se iluminó esta sección a través de algo tan simple y básico como un plano de luz no es una iluminación demasiado como que les puedo decir como muy muy pro o demasiado difícil de hacer nada más un rectángulo y podemos esta misma luz para que sea un poco más liviano al momento de renderizar vamos a utilizarla como una instancia ya no voy a crear ocho luces y cada luz modificarle la la intensidad sino con esta me voy a basar para ir creando las demás luces entonces así como cualquier objeto lo que hago es al mover mantengo aplastado control en el caso de windows y bueno ahí me perdonan si no les coge alguna algún shortcut pero estoy acostumbrado a los shortcuts de mac pero les cuento que no hay mac no hay virreye para la mac entonces si tienen mac están complicados y necesitan de ley otra como puse esta luz aquí la verdad no está generando nada muy interesante lo voy a borrar esta parte del trabajo yo la hago mucho como en sentido en el sentido en el que haría sería en el cine dentro del cine dentro de la industria del cine también la forma de utilizar las luces sería para mejorar la relación de los objetos que van a existir que van a ser parte de la narración y en este caso queremos utilizar esas mismas lógicas pero si la voy a copiar arriba entonces me voy a seguir a second floor le mantengo perdón le aplasto el botón del cursor hacia arriba para que siempre se haga snap en vertical y le pego ahí hago lo mismo que antes vengo y me paro tiene que estar mi cámara en perspectiva perdón vengo y me paro acá dentro de este espacio viendo hacia alguna esquina probablemente y voy a desactivar el corte para elevar esto un poco más y ponerle igual que antes arriba y luego punto cero uno de eso vamos a ver pueden aplazar la letra acá para poder ver este tipo de vista como esqueleto pero también podemos ir a second floor de nuevo cámara perspectiva y lo que queremos es agrandar este acá agrandar esto acá y en este caso así vamos a copiar esta misma luz pegamos acá vamos a dar nuestra cámara uno renderizamos y vamos a ver cuál es el resultado ahora que tenemos estos planos de luz adaptados a nuestra escena entonces si ustedes se fijan aquí lo malo es que estoy viendo el plano de luz ¿no es cierto? estoy viéndole dónde está cayendo y esto es muy fácil de solucionar lo que tenemos que hacer es venimos aquí a la herramienta de la luz como les comenté es una sola luz que se repite varias veces porque se copió y lo que vamos a hacer es en options le vamos a volver invisible y vamos a ver cómo se ve ahora y fíjense es un poquito más sutil ¿no es cierto? el resultado que se está logrando entonces fíjense cómo ya vamos añadiendo poco a poco también las mismas lógicas que tenía el proyecto en el que nos estábamos basando ¿ya? perfecto yo creo que esas luces están bien vamos a poner aquí una luz que como les dije con una lógica un poquito más cinemática es decir una luz igual rectangular mantenemos el resultado shift voy a hacerlo por ahora de este tamaño apuntando hacia afuera pero creo que realmente voy a hacer una especie como de softbox de luz exactamente más bien que apunte hacia abajo que emule la luz que va a estar saliendo de este espacio hacia acá ¿ya? entonces me gusta mucho a mí personalmente los planos de luz porque me permiten modificar de una manera súper rápida a través de las de escalar y a través de girarles y demás vamos a ponerle ahí un ángulo de 75 y le voy a meter y le voy a meter acá le vamos a elevar un poquito vamos a ver si me dio el resultado que necesitaba que es nada más tener aquí un poquito de esta luz volumétrica que va a estar saliendo ¿ya? también lo que vamos a hacer es vamos a añadirle unas luces tipo spot ¿no? en este aquí abajo de este de este deck entonces voy a hacer aquí una luz tipo spot voy a modelarla yo mismo rapidito empiezo con un con un círculo ¿no? yo creo que ahí debe ser el tamaño adecuado voy a utilizar esta herramienta para crear un offset y fíjense creo que el offset va a valer que sea 0.3 perfecto elimino esto bueno voy a dejarlo nomás voy a dar varios clics aquí hasta que seleccione todo clic derecho voy a crear un componente voy a poner aquí luz de way ok a ver si toma su tiempo este tipo de cosas y ahora si voy a entrar acá voy a poner un poquito más arriba para que sea más obvio lo que voy a hacer voy a dar un poco de extrusión puede ser muy poquito 0.5 creo que sería lo mejor también y también a este plano de acá le voy a dar un poquito de extrusión entonces podemos utilizar aquí dos formas bien fáciles para trabajar esto les cuento la una hoy no se no se extruyó realmente esto y eso va a ser un problema entonces preferible voy a regresar unos pasitos ya a esto que está aquí le voy a hacer el grupo a esto de aquí le voy a hacer lo que hice antes perdón regresé un paso más ahí ahora sí .05 a esto de aquí ahora sí le selecciono todo creo un grupo voy a ponerle un poco más de abajo al 0.04 ahora sí entro acá y le extruyo es importante que las cosas sean por lo general objetos sólidos si no vamos a incurrir en problemas con el SketchUp y con los materiales que vamos aplicando entonces ¿qué vamos a hacer acá? le vamos a poner dos materiales a esto y de paso ya voy a crear el material para los perfiles vamos a poner perfiles negros siempre va mejor perfiles de aluminio y vamos a crear el material ahorita ese sí lo vamos a crear porque va a ser muy muy sencillo venimos al Asset Editor venimos a los materiales voy a crear directamente un material nuevo entonces le doy clic acá voy a ponerme aquí en Materials y aquí voy a crear un material metálico ¿ya? metálico vamos a cambiar el nombre se acuerdan lo que hacíamos le poníamos 02 aluminio guión negro y ahí tenemos nuestro aluminio por ahora el material es este material gris es bien sencillo lo que vamos a utilizar vamos a empezar aquí con el con este editor de materiales del del Virrey ¿ya? y lo que vamos a hacer es esto vamos a cambiar aquí el color a negro justamente lo que queremos ¿no? el aluminio negro perdón se me chistó fíjense ahí está y entonces ¿esto qué es? un aluminio cromado entonces porque el reflejo es súper alto tiene un índice de reflexión súper alto fíjense cómo refleja un montón lo que existe alrededor de este escenario entonces lo que vamos a hacer aquí es jugar un poquito con estos sliders a mayor metalness a mayor metalidad si me pongo por los factores de la mitad lo que voy a tener más bien es este acabado aún más cromado pero conforme me alejo de eso tengo un efecto más oscuro creo que por ahí puede estar bien punto uno en roughness vamos a ver como la dureza del material fíjense como a mayor factor se vuelve como muy mate el metal pero queremos algo por ahí fíjense que tengo un poquito de reflexión pero que no nos abrume la reflexión y que de alguna forma deje ver todavía el color entonces fíjense voy a bajar aquí un poquito y el IOR es el índice de reflexión también podemos modificarle pero la verdad por lo general el factor que viene por default del 1.60 es bastante práctico y así bajamos básicamente si bajamos un poquito vamos a tener menos reflexión perdón si subimos vamos a tener un material más cromado entonces voy a ponerle aquí 1.5 me parece lo adecuado roughness 0.3 si quiero que refleje un poquito más le bajo la dureza fíjense 0.25 entonces voy a entrar en este caso al ojo de buey seleccionar la parte que sería el appliance en sí la lámpara clic derecho apply to selection listo y podemos hacer esto para añadir los ojos de buey chicos les cuento podemos añadir un material emisivo bastante fácil podemos por ejemplo fíjense que tenemos aquí diferentes temperaturas yo creo que este LED de 550 Kelvin va a ser lo adecuado entonces selecciono lo que va a ser el objeto clic derecho apply to selection y a este LED le vamos a cambiar de nombre para que sea el tercer material que añadimos 0.3 guión ya entonces a estos dos bueno el aluminio negro igual le vamos a quitar esto que sea overridden y a este también para que ya poder verles y vamos a hacer esto vamos a irlo ubicando ahí sí tratando de ejercer nuestro músculo de diseño de diseño arquitectónico me parece que está un poquito grande entonces con la escala simplemente voy a hacer más chiquito ya está Sufi entonces vamos a poner aquí ya a ver si esos dos están bien por ya ahí le voy a mover un modo 1.20 y voy a poner aquí por o sea asterisco por 6 y se va a repetir el gesto 6 veces creo que tuve que hacer más entonces más bien le voy a separar un poco más de la luz voy a ponerle que esté en cada 2 metros y voy a hacer que esto multiplicar este gesto por 8 veces y está preciso fíjense me sobró una no importa entonces es bien importante trabajar justamente en la iluminación chicas es bien bien importante por eso nos estamos tomando nuestro nuestro tiempito en esta sección voy a multiplicarla por 1.50 y chuta bueno no me encantó una cosa quisiera tener acá dos filas de materiales perdón dos filas de luces para que me ilumine mejor este este túnel que hay aquí entonces lo voy a mover y hago esto muy al ojo chicos la verdad antes esto hacíamos con tanto cuidado tan tan específicamente pero la verdad importa más que se vea bien al ojo que que tenga alguna cuestión como muy regular voy a copiar esto hacia atrás también si estaba el otro a 1.5 este tendrá que estar a 3 y estos dos vamos a ver a 1.5 listo cámara 1 vamos a renderizar y ver cuál es el resultado en este punto también ya vale la pena guardar puede ser que se nos cierre por alguna razón ya cuando estamos poniendo más luces y cosas así entonces vale la pena tener un poquito de cuidado bueno si se fijan es una contribución bastante bajita de luz ya vamos a venir acá para modificar la intensidad vamos a ponerle en vez de 1 vamos a ponerle 10 y ver qué pasa renderizamos y conforme vamos subiendo aquí vamos a ponerle ahora 25 y voy a ponerle un factor mucho mayor voy a ponerle 150 para ver qué pasa y estas son un poquito las pruebas un poco molestas que hay que hacer aquí a veces para llegar al mix correcto de iluminación siento que la última se apagó de alguna forma un poco y esto para compensar pegarle otra renderizada vamos a dejarle aquí esto vamos a dejarlo en 100 creo nada más y fíjense que tiene un tonito fíjense que tiene un tonito y este tonito me gusta bastante voy a copiar de hecho el código de este tono para aplicarle a la luz pero bueno ahí está está bien yo creo que estamos bien igual si quisiéramos añadir aquí un poco más de luz podemos venir con otro plano de luz tenemos aplastado shift acuérdense y el énfasis de la luz como les digo es grandísimo ¿por qué? por lo que ya revisamos ayer porque la luz porque los humanos entendemos los volúmenes a través de cómo estamos aplicando la luz entonces esta luz rectangular que creé ahorita lo único que voy a hacer es voy a hacerla invisible voy a poner la cámara 1 renderizar y vamos a ver el resultado entonces creo que está un poquito mejor me ayuda me contribuye un poco más de información de luz que es justamente lo que busco listo y aquí de nuevo viene el momento de pegar una renderizada un poquito más de mayor calidad vamos a ir con medium vamos a guardar yo voy a tratar incluso de añadirle un tinoiser a esta veamos si vea nuestra computadora mientras estamos grabando todo esto esto es un poco la parte mala nota del hacer los renders esta espera constante que hay cada vez que utilizamos la herramienta cuéntenme cómo está pasando la clase si se escucha bien si está muy bajo el micrófono o si todo está adecuado yo creo que sigue un poco bajito pero bueno yo le subí el volumen como que al 100 y ahí si se escucha bien si perdóname Sebas una una consulta no sé si podría manejar no sé si es que estás trabajando con tu con tu Wacom y al mismo tiempo con tu mouse porque veo que hay veces que presionas cosas y tu mouse está por otro lado ¿no? no esta vez solo estoy utilizando el mouse ah que raro ajá la próxima que le veas avísame para para ver qué podemos hacer porque ahorita si solo estoy utilizando el mouse sí sí porque estabas explicando algunas cosas y tu mouse estaba en un lado pero se seleccionaba otras ventanas digamos que estaban al otro costado de tu pantalla ya te entiendo sí súper raro sí está un poquito raro qué extraño sí porque ahorita estoy solo con mouse de hecho es que en la Windows no tengo el no tengo la Wacom entonces entonces es por eso pero bueno ahí me avisas porfa la siguiente vez qué pasa eso entonces aquí está el resultado ahorita fíjense ya está un poco más más definido ¿no es cierto? tenemos menos menos ruido que era una cosa que tal vez nos podía ir preocupando y tenemos un resultado bastante agradable voy a guardar aquí este frame tenemos este frame más actualizado ¿no? vamos a revisar cómo empezamos hoy entonces es bastante la mejoría simplemente a través de utilizar la luz eso es algo importante y bien interesante ¿no? cómo la luz de verdad nos ayuda infinitamente a entender mejor los espacios a entender mejor las volumetrías ¿ya? sí le subí le subí le subí el volumen pero no sé no sé qué habrá pasado ¿sí? bueno espero que solo espero que en la repetición no haya problema con este volumen de audio que estamos manejando hoy perfecto entonces a partir de aquí lo que tenemos que hacer es actualizar ya lo que serían los materiales del proyecto en este caso este proyecto está un poquito feo estos materiales de arriba entonces vamos a ir modificando y poniéndolo que nosotros queramos primero ya creamos justamente estos aluminios para aplicar a las ventanas entonces lo que quisiera que hagamos es que piquemos el material de aquí en este caso es el material por defecto y ahí incorrimos en un problema entonces cuando ustedes modelen traten de que no les pase esto traten de no dejar nada con el material por defecto ya porque nos va a tocar entrar a cada objeto y cambiar los materiales entonces dentro aquí por ejemplo cojo el material de aluminio negro y apply to selection el vidrio de las ventanas se ve negro pero podemos abrirle aquí este que dice binding y ponerle que quitarle el color déjenme pensar lo que vamos a hacer es picar acá venimos de acá a la edición directamente de los materiales le voy a bajar aquí la opacidad para poder ver para poder ver a través lo mismo en esta puerta de aquí selecciono todo esto y lo vamos a pintar con el mismo aluminio negro y fíjense nuestro objetivo es a la final tener poquitos materiales no tener demasiada complicación apply to selection y seguimos no sé no sé qué pasó mi mi audio se bajó no escuchaba la música ya perfecto no sabía si le ya fijémonos en estas gradas que están aquí bueno ya les vamos a añadir algún material por ahora lo que nos vamos a centrar son los perfiles entramos acá también por suerte solo hay que dar varios clics seleccionar todo entramos aquí a los materiales y aplicamos el aluminio negro en apply to selection lo mismo acá y bueno habría que ir haciendo esto en todos los materiales justamente ir actualizando y poniendo el material adecuado para ir generando el realismo que estamos buscando seleccion lo mismo acá apply to selection apply to selection listo ya tenemos todas las ventanas de nuestro proyecto estas también va a ser importante marcar y ahorita me acordé que quiero voy a desactivar esto del denoiser para que la próxima vez que haga un render no se haga sin querer y bueno esto también ya depende un poco de sus computadoras cuánto se va a demorar la verdad esta computadora que estoy utilizando yo para esta clase no es demasiado nueva es una compu realmente hace unos cuatro años pero con una buena tarjeta de video de tal forma que soporta bastante bien soporta bastante bien el modelado listo entonces ahí están los los perfiles vamos a pegar una renderizadita para ver cómo nos va fíjense ya todos los perfiles están negros no necesito verle más es suficientemente suficiente eso vamos a picar el material de aquí este laderillo naranja vamos a utilizar otro material vamos a ver qué tal nos va con concreto y luego iremos actualizando o cambiando por ejemplo podemos utilizar estas planchas de concreto muy no se olviden de el arco y derecho aquí seleccionar los objetos en la selección vamos a aplicar esta plancha de concreto simple fíjense que la escala es la inadecuada chicos ya pero notemos una cosa aquí bajo estos materiales y bajo muchos de los materiales que son realistas dentro de este dentro de este programa aparece un número entonces aquí dice cuatro metros aquí dice dos metros cuatro metros eso es el tamaño de el tamaño que va a tener el material ya puesto en el modelado ¿cómo podemos cambiar eso? es muy fácil en el Windows lo que tenemos que hacer es aplicar el material que acabamos de aplicar aquí y aquí fíjense va a estar en selección ustedes se van a edición y en edición vamos a cambiar esto y vamos a poner cuatro metros ahorita dice 0.25 metros vamos a poner aquí cuatro metros y podemos incluso variar podemos poner 4.20 por ejemplo si nos gusta más 4.40 vamos a ver qué tal con 5 por ejemplo está mucho 4.20 vamos a ir con 4 nada más habrá que ir reubicándolo en ciertos lugares pero no hay problema entonces a este le vamos a cambiar de nombre rename y ya saben este va a ser el 0 4 vamos a hacer otro render voy a quitarle este para que no pueda ser over raideado y vamos a empezar a tener ya materialidad dentro de nuestro modelado y vamos a ver cuál es el resultado que estamos teniendo y en este proceso de los materiales uno puede ser mucho más cuidadoso nosotros podemos entrar a cada cara y modificar un poquito la posición ¿no? para tener un resultado distinto y es cuestión de ir experimentando y viendo qué es lo que necesitamos creo que nos va bastante bien ese hormigón no sé qué opinan ustedes qué les parece esta materialidad que vamos a manejar en este proyecto como les decía podríamos entrar acá y manipular este material en particular entramos con doble click entramos de nuevo aquí lo que hacemos es textura posición podemos moverle que es para que entre justamente los los paneles entren super adecuadamente fíjense este desgaste de acá este de aquí que también le voy a ver un poquito textura posición textura posición y aquí lo que puedo hacer es moverle rotarle hacer diferentes cosas con un material ahorita que lo pienso tal vez lo que tenemos que hacer de hecho es reducirle la escala vamos a ponerle tres metros tres metros y aquí voy a de nuevo entrar a modificar la posición y me gusta más ¿no? casi que entra perfecto y podemos hacer esto también fíjense chicos si yo entro a este perdón entro a este polígono a modificar puedo picar aquí este que que cambie la posición pico con alt pinto y se va a cambiar también la posición de estos ya está un poquito más ajustado me gusta un poco me parece un poco más interesante vamos con el siguiente creo que sería este piso de aquí piquémosle con alt para ver qué material es seleccionamos objetos en la escena y vamos a poner también un concreto pero de piso para que tenga un poco más de reflejo fíjense aquí que tenemos los diferentes niveles de reflejo me gusta este voy a poner este apply to selection dice que es dos metros pico aquí cambio acá a dos metros y este sí me parece que está adecuadamente vamos igual a entrar acá textura posición ver si está que sea la ubicación correcta ok listo esto que está este panel que tenemos aquí bueno aquí también he tenido una tengo bueno no va a haber tanto problema no se va a ver eso vamos a ubicarnos en la cámara no se olviden de cambiar el nombre esto es importante tener un orden aquí para que luego también podamos depurar los materiales que van y los que no van y tenemos que también y bueno ahora lo que vamos a empezar a ajustar es el el exterior ¿no? el material del piso que se yo ir jugando e ir viendo diferentes combinaciones de materialidades que nos pueden dar un una lógica interesante de de volumen ¿cierto? fíjense cómo se va viendo mejor el material justamente porque hice este pequeñísimo ajuste muy rápido de reubicación antes no teníamos este piso reflectivo fíjense que nos nos expande de alguna forma el espacio que hay acá entonces vamos muy bien vamos a ver de qué material podemos hacer estos elementos de arriba puede ser de madera pero no creo que va a ir tan chévere pico acá selecciono objetos en la escena y vamos a ver de qué podemos hacer en la parte de arriba podríamos utilizar por ejemplo se pueden hacer ladrillos que les parece tal vez tener un ladrillo arriba también podemos tener una piedra tiles por ejemplo aquí tenemos los ladrillos o las o diferentes tipos de pared y también tenemos bricks ¿no es cierto? ¿qué tal unos ladrillos negros en todo esto? son aquí se pinto sin querer ¿qué tal si ponemos unos ladrillos negros de aquí? hacemos que todo por de arriba sea ladrillos negros o sea un ladrillo desgastado por ejemplo bueno tal vez el ladrillo desgastado es muy cliché voy a poner este ladrillo de aquí que es bricks a01 que tiene un metro de tamaño y ahí vamos a encontrar un problema ahí porque no se va a ver bien que esté de costado fíjense que me termina quedando de costado esto entonces lo que vamos a hacer es más bien pintarlo de otro color seleccionamos objetos en escena por ahora le vamos a dejar no pongamos aluminio negro sino vamos a entrar aquí a metal y no pongamos definitivamente al aluminio negro le vamos a duplicar porque quiero tener otro resultado entonces este voy a aplicar bien y es un poquito más reflectivo perfecto ok me gusta voy a picar este material de aquí direcciono los objetos de la escena voy a vender estas maderas de laminados y hay algunos tonos de laminados que me parecen bien chavales justamente para este tipo de cosas por ejemplo podemos usar este laminado de aquí muy similar al que está ahorita solo para ver el resultado en este caso es 1.2 que no puede hacer override de algo y se dañó y se dañó el render ah bueno solo está dentro del grupo por un segundo pensé que ya nos boicoteó el programa y como ya vio que era cerca de las 8 no nos quiso dejar avanzar bueno se ve un poco raro las divisiones entre la madera creo que todo el bloque de arriba debería ser un bloque unificado vamos a ver cómo nos va así es que seleccionamos este aluminio negro select objects in scene y más bien le aplicamos este laminado apply to selection es un poquito raro porque justamente la textura va a estar en otro sentido creo yo pero vamos a ver qué tal nos resulta cuando renderecemos vamos a darle un segundo para ver cuál va siendo el resultado y vamos viendo qué es lo que vamos obteniendo hasta ahora fíjense que pasa que el material se está repitiendo mucho eso está un poco feo no está muy muy interesante la forma en la que se está aplicando entonces más bien aquí sí le vamos a hacer más grande para que se repita menos la beta en cada tile del material en cada cuadrado de repetición del material entonces sigue esto un poco repetitivo vamos a ver si nos cambiamos de madera más bien ponemos tal vez una madera justamente que tenga esta lógica más bien hacer una secuencia y me parece que la escala de este material está pésima porque vamos con cuatro tres ahí está bien creo y no salió porque me olvidé de poner que sea que no se le puede hacer override ¿cierto? y esto es un poquito el proceso ¿no? este tira y afloje entre ir viendo que de verdad se va aplicando y que no está funcionando en cuestión de girar el material hay dos formas de hacerlo va a ser súper simple la una va a ser a través de lo que ya utilizamos la textura y la otra es modificando un valor en el w del mapa está muy interesante podríamos usar también una madera negra por ejemplo vamos vamos a ver vamos a ver cómo nos va con una madera más oscura y tal vez podemos apoyarnos un poquito en nuestra base ¿no? tiene justamente la presencia de este tipo de aproximación entonces más bien vamos a mantener esto y vamos a enseñar a virar el mapa vamos a entrar acá y lo único que tenemos que hacer es aquí en texture placement vamos a poner aquí rotar 90 grados entonces va a ser vertical ¿no? si rotas las vetas y no sé si está funcionando pero debería haber funcionado ya con eso si fíjense ya los vetas están apareciendo verticales vamos a activar el displacement voy a ver qué tipo de bump que tiene aquí y voy a hacer esto nada más chicos fíjense voy a poner este que dice 2 de displacement voy a agarrar este mismo mapa del bump arrastrarle acá paste copy y obviamente este mapa del bump estaba en el otro sentido entonces también voy a tener que girarle aquí a 90 grados también acá en el bump voy a girar esto a 90 grados entonces el displacement básicamente lo que me permite es que sea más notorio la división que va a ver entre entre tabla y tabla el espacio hueco que va a ver en la mitad y bueno en el caso de un apuro como está pasando ahorita podemos utilizar el mismo material que ya viene prehecho pero si quisiéramos crear nuestro propio material o bueno utilizar un material ya creado porque crear realmente es un poco más complicado y más largo vamos a venir acá vamos a ver las texturas que tenemos por ejemplo un mapa de wood de madera y estos pueden venir con justamente lo que nos está haciendo falta en este caso que sería un mapa de displacement lo que hay que estar pendientes es que conforme añadimos displacement a nuestra escena va a tomar más tiempo de renderizado entonces hay que estar un poco pilas de eso voy a apagar un segundo este boom y más bien solo el boom le voy a como les digo hay que tener un poco de cuidado fíjense también podemos hacer aquí esto dar clic en esto que dice región seleccionar una región específica renderizar para que la compu solo se tome su tiempo renderizando esta sección de aquí la verdad no sé si el mapa de displacement es el adecuado porque no me está añadiendo la información adecuada no veo mayor diferencia entre uno y el otro entonces tal vez desde los casos en los que tendríamos que añadir un material PBR para mejorar justamente la forma en la que se está interpretando este material de aquí pero bueno ahorita lo vamos a dejar ahí vamos a recoger este material del techo esta cara la voy a invertir porque está al revés esta cara de aquí también está al revés y le vamos a dar algún material al techito venimos a los materiales creo que el concreto también no es cierto aquí tenemos concrete ceiling así es decir el techo igual tenemos de nuevo el mismo problema del material del material equivocado pero lo que vamos a hacer es aquí aplicar directamente aplicamos acá le voy a dar tamaño de pocos metros pico ahí pico ahí y tenemos ya nuestro tumbado de hormigón habría que hacer lo mismo y fíjense que estoy a pesar de que no voy a ver estas caras estoy pintándoles y les cuento que es porque voy a utilizar esta casa para copiarle varias veces entonces cuando le copie probablemente le voy a rotar o hacer algún ejercicio interesante luego tendríamos que entrar acá y este material de aquí que probablemente va a ser el defecto vamos a crear nuestro propio material blanco antes de seguir lo que voy a hacer es organizar un poquito mejor los materiales este de aquí si va a ser usado entonces le voy a cambiar de nombre a 06 va a ser usado este también cambio de nombre rename 07 tumbado vamos a ver que tenemos dentro de las tiles para darle un tratamiento ya también a nuestro exterior yo creo que esto está interesante apply to selection picamos acá cambiamos aquí y esto es súper fácil chicos fíjense es un proceso que se va haciendo súper simple ahí me parece que es suficiente que sea dos metros a este de aquí por ahora le vamos a poner la textura de una textura de asfalto justamente fíjense esta de aquí apply to selection no se olviden de estas tiles les vamos a poner la numeración que nos va a hacer diferenciar los materiales 08 tiles y 09 asfalto no se olviden de ajustar la escala voy a poner aquí y fíjense que todos estos pueden ser no pueden ser overrideados para que yo les pueda ver en mi render que sigue siendo por ahora y hay que darnos cuenta que conforme cambiamos los materiales cambia la lógica de luz de la escena antes teníamos una escena donde todo era blanco por ende los reflejos eran muy muy fuertes pero conforme vamos añadiendo materiales va cambiando justamente un poco la lógica de eso ya nos vamos acercando al final de la clase la idea es que hagamos básicamente el proceso que hemos visto aquí es decir copiemos perdón cambiemos los materiales primero ajustemos nuestro encuadre incluso un paso más atrás paso uno buscamos un referente paso dos establecemos nuestra cámara paso tres hacemos nuestros ajustes de iluminación primero nuestra iluminación global a través de un HDRI o a través del mismo sol que ya viene predeterminado del programa o a través de un HDRI luego añadimos nuestra iluminación complementaria nuestras iluminaciones secundarias muy al estilo como les decía del trabajo que se hace en el cine estamos tratando de añadir paneles y pantallas de luz que nos ayuden a suavizar ciertas partes a añadir más iluminación y más intensidad a ciertos lugares luego corregimos los materiales de la escena y como pasos finales chicos ya para ir cerrando yo voy a seguir trabajando en esta escena pero no creo que vamos a alcanzar a retomar la a retomar la mañana pero estos son los pasos básicos para hacer esto ya vamos a entrar a los mapas que vamos a añadir vamos a añadir estos mapas que van a ser muy importantes para la forma en la que vamos a trabajar vamos a añadir un mapa de material ID ya vamos a añadir un mapa de refracción ya vamos a añadir un mapa de background del fondo ya y a estos mapas les podemos dar este click en esto que dice Denoise para que salgan sin ruido especialmente refracción que nos va a ayudar bastante y material ID el resto bueno background también para establecer los settings finales para cuando vamos a exportar la escena lo que vamos a hacer aquí es cambiar el alto a 1200 pixeles que es la proporción a la que vamos a trabajar o 1440 si queremos lo hacer en 2K la calidad va a estar en medium y el Denoise y vamos a prender el Denoiser entonces lo voy a guardar aquí siempre antes de hacer mi último mi último último render puedo bajarle también aquí un poquito el límite de ruido y listo entonces vamos a asumir que este fue el render final solo quería enseñarles que son los elementos importantes ¿por qué añadimos este material ID? ¿por qué añadimos estas cosas? material ID añadimos porque es un mapa que nos va a permitir seleccionar de manera rápida simplemente a través de una varita mágica los materiales que existen en el modelado entonces nosotros vamos a poder reemplazar o cambiar el color o desaturar o saturar o cambiar no sé diferentes cuestiones vamos a poder hacer a través simplemente del material ID de la selección de la selección de material ID sacamos un mapa de reflexión porque la reflexión nos va a ayudar a mejorar este toque como muy reflectivo que tiene la arquitectura y que tiene la realidad que el renderizador no alcanza a hacer por sí solo justamente a través de Photoshop e imprimimos también un mapa de refracción porque nos va a permitir justamente ver a través de los vidrios a través de los lugares donde tengamos vidrio y hacer algunas modificaciones o iluminar más estos espacios no se preocupen ya vamos a ver la utilidad de estos mapas conforme avancemos en la clase pero solo estoy dándoles un heads up de lo que va a pasar de ahí añadimos el denoiser para que nos ayude a eliminar un poco más del ruido de la escena y nos quede una escena mucho más limpia y más realista y el mapa de background para poder eliminar de una forma súper rápida el fondo del HDRI que tenemos también podemos poner el HDRI como transparente pero lo que iba a pasar es que en estos lugares donde tenemos un vidrio pero atrás tenemos el fondo como aquí como acá iba a parecer negro aquí porque el HDRI era invisible entonces esa es la forma la solución más rápida lo que podemos hacer también esa es la solución más rápida entonces no se olviden referente luces bueno referente primero hacemos todo en material override luces luces secundarias materiales y en este caso no alcanzamos a hacerlo pero también establecería un poco de los planos más lejanos quiero tener esta sensación de que va a ser un que está ubicado en un lugar urbano entonces cogería esta misma casa y le voy a copiar le voy a copiar y poner más veces atrás rotar un poquito para generar como que más ángulos en este vecindario donde está ubicado este proyecto ya en este caso trabajamos solo con esta cámara vale la pena igual experimentar con algunas cámaras y ver cómo nos puede ir bien no por tener una cámara ya va a ser la final está bueno que experimentemos una vez que ya ubicamos nuestras luces y ubicamos nuestros materiales entonces vamos a ver aquí una pequeña muestra por ejemplo el mapa de material ID fíjense cada material sale de un color el mapa de reflexión otra cosa importante chicos esta vez me olvidé pero antes de mandar a hacer el render vale la pena que entren aquí extensiones aquí a virrey y aquí en tools le den a randomize project material ID colors eso va a garantizarnos que aquí en el material ID en este caso no creo que haya pasado porque creamos materiales nuevos pero a veces salen varios materiales con el mismo material ID y hay que evitar eso esto es una cosa súper buena que tiene este programa pero no tiene por ejemplo un programa de modelado y renderizado como el 3D Max que te permite simplemente randomizar los materiales de ID del modelado para enfatizar el proceso de la postproducción y bueno yo creo que nos vamos a quedar ahí por hoy aprendimos todas estas cuestiones que como les comentaba al inicio de la clase no habían sido nada comunes en nuestras clases anteriores entonces espero que les haya gustado mucho me imagino que no lo pudieron seguir muy a la par porque a veces la compu se demora más renderizando se demora menos y pueden haber algunos desfases de tiempo pero les recomiendo chequear la repetición de la clase apenas esté lista ya saben que yo la subo al YouTube para que ustedes puedan tener acceso a eso bueno chequeen la clase también previa que les pasé la previa a la clase de mañana la clase de setup del setup básico de Photoshop para que estemos listos mañana para arrancar ya con la fase de postproducción de esta escena vamos a empezar reencuadrando y vamos a seguir simplemente con ya directamente con el el compositing con el proceso de añadir de añadir elementos y de ir combinándolos para que todo parezca salido de la misma escena que justamente era una pregunta que apareció ayer y eso chicos ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer ahorita? voy a parar de grabar en este momento para